Me ha dejado un mal sabor y yo Trate de llenar la ausencia que dejó Aún puedo presentir su voz Aún pienso en su respiración Yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ella tomó un remedio pa' mi corazón Yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás lo vuelva a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ella tomó un remedio pa' mi corazón Díganle ahora que su amor esté en coma Que si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola, ya habrá otra persona Que me erice la piel y se lo va a perder Yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ella tomó un remedio pa' mi corazón Yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás lo vuelva a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ella tomó un remedio pa' mi corazón Se pasan las horas, la cosa empeora Adiós, bye bye, aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola, ya habrá otra persona Que me erice la piel y se lo va a perder El que se fue sin que lo bote no hace falta Ya de su hospital, de su amor me dieron de alta Tengo otra vida, te sopla, no soy partícipe Besé un sapo pensando que era príncipe De esa mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quise que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío Yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás lo vuelva a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ella tomó un remedio pa' mi corazón No sé a dónde fue, díganle que jamás lo vuelva a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ella tomó un remedio pa' mi corazón Mejor que lo haga feliz Que se siente esperarlo otra Que ya en mi corazón no hay nada para darle Yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás lo vuelva a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ella tomó un remedio pa' mi corazón Yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás lo vuelva a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ella tomó un remedio pa' mi corazón Mejor que lo haga feliz Que se siente esperarlo otra Que ella en mi corazón no hay nada para darle Oh, oh ¡Espensión!